Se llama Mateo, tiene 8 años, tiene Asperger, este es un colegio de acá, de la ciudad, y Mateo presenta un problema en esa área, oportunidades para practicar y ensayar. Como no hay un buen proceso de inclusión en este chico, este niño es excelente, pero tiene dificultades para ensayar lo que aprendió. No participa en clase o no lo puede hacer por sus problemas de conducta. Entonces, en el TEA es necesario que los docentes, que las personas que se encargan del proceso de aprendizaje, tienen que verificar y re-verificar constantemente que estos chicos aprendieron. Una, dos, darnos cuenta cuando estos chicos han terminado sus clases o sus trabajos. ¿Por qué? Porque ellos los tiempos de espera, prácticamente los desesperan. suelen acabar muy rápido o suelen abandonar las actividades también. Cuando les acaban muy rápido, yo diría, no sé si este chico acabó la actividad.